¡Hola, mamá! Hola. He ido a buscar las cenizas de tu padre para esparcirlas, pero no las encuentro. Eso no significa que no podamos hacerle una pequeña ceremonia. ¡Qué cosa más rara! No he encontrado la urna. Alguien debe haberla robado. Seguro que aparece. Eso espero. Es tu padre. Es todo lo que me quedaba de él y aún así... ¿Pasa algo? Al recordar a tu padre. Hay algo raro en todo esto. Esto te va a sonar extraño, pero tienes que confiar en mí. Eso podría ser una buena señal. ¿Que se me dé bien perder cosas? ¿Que te des cuenta de que, bueno, de que lo que creías que era verdad no lo es? ¿Una urna? ¿Por qué es tan importante? Por tu padre, claro. Murió. Pero eso ya lo sabía. ¿Cómo murió? La pena de perderte. Lo consumió. ¿Pero eso qué significa? ¿Tú qué crees? Eras nuestro hijo. Aquel día cuando te... No, por favor. Esto es importante. ¿Cómo me perdisteis? Recuerdo que... Estabas herido. Sé que es doloroso, pero tienes que aceptar la realidad. Recordar lo que pasó de verdad podría ayudarte. No sé si puedo hacer esto. Claro que sí. Eres fuerte. ¿Qué ocurrió? Aquel día hacía calor. En Marca Libre te asabas en esa época del año. Tú jugabas con tu padre. Decías que pilotabas una alabarda. Él rugía como un ursix. Y te perseguía. Eras tan pequeñito, con esas piernecitas corriendo por ahí. Eras tan feliz. Pero entonces... No pasa nada. Sonaron las alarmas. Había disparos por todas partes. Alguien gritó. El dominio está aquí. Luego hubo explosiones. Te oí gritar. Eché a correr. Tu padre estaba sangrando, pero tú... Tú estabas bajo los escombros. Bajo montones de cemento. Intenté sacarte, pero pesaban mucho. Tú gritabas, papi, está herido. ¡Ayúdale! Lo saqué de allí. Y luego hubo otra explosión. Los escombros se desplomaron. Pero tú... Tú... Vamos, puedes hacerlo. Estabas muerto. Mi niñito valiente. Se suponía que tenías que crecer y ser librancero. Enamorarte. Convertirte en todo un hombre. Pero nunca ocurrió. Porque no pude salvarte. Podrás llegar a perdonarme algún día. Lo mejor es que te perdones a ti misma. ¿Y cómo? Tu padre murió al día siguiente. Se lo llevaron. Nunca pude enterrarlo a él. Ni a ti. Nada de eso. Fue culpa tuya. Os quería tanto a los dos. No puedes cargar con esa culpa. Pero... ¿Cómo es posible? ¿Cómo estás aquí de adulto? ¿El himno puede hacer eso de verdad? Kyler, ¿qué ocurre? No soy Kyler. Tú creías que sí lo era. Pero solo soy un librancero que te recuerda a él. ¿Un librancero? Pero dijiste que... Que papá quería que esparciéramos juntos sus cenizas. Me contaste todas las aventuras que viviste. Las cosas increíbles que viste. Que el himno obró un milagro y te salvó. ¿Nada de eso era verdad? No, pero no quería hacerte daño. Te aferrabas a la esperanza. Era como si quisieras que fuera verdad. Esto es abrumador. No te culpo, pero con todo lo que dijiste, realmente creí que eras Kyler. No pretendía tomarte el pelo. Ya lo entiendo. Es que cuando la esperanza se esfuma de golpe, queda un vacío. ¿Me llevará tiempo digerir todo esto? Claro. Cuídate. ¿No? ¿Ma? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero empeorar las cosas ni enfadarme porque no nos va a servir de nada. Lo hecho, hecho está. Pero te juro que pagará por lo que ha hecho. ¿Has conocido ya a la cronista? Es quisquillosa. Ve con cuidado. Eh, amigo, ¿va todo bien ahí fuera? No. 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 No.